Hace unos meses reaccionábamos a un chaval, a un niño de 14 años que literalmente era Jesucristo jugando R6, tremendo gallo que me acaba de salir haciendo la introducción del vídeo, pero bueno, en resumen, hace unos 2-3 meses subí un vídeo, en este caso enseñando cómo jugaba este, este, bueno, este chaval, este niño de mi edad, de 14 años en su día, ahora tiene 15, que lo he, bueno, me he estado informando y demás, lo he estado siguiendo por Twitter y demás, y como digo, ahora tiene 15 años, los tuvo que haber cumplido hace poquito y a este chaval lo reaccionamos hace 2 meses y bueno, en resumen es que es Jesucristo jugando, es literalmente un niño que va volando, va fluyendo por el lead, en este caso, por todas las partidas de R6, así que nada, vamos a ver a un niño literalmente que lo más seguro es que cuando tenga 18 años y si el R6 sigue estando pues bien, entre comillas, para poder competir, pues lógicamente lo más seguro es que compita y sea un jugador muy, pero que muy bueno porque es que literalmente si con esta edad mete los tiros que mete, imaginaos dentro de 3 años que tenga 18, pues bueno, literalmente nos volvemos todos locos, nos empezamos a hacer una paja cada uno y lo dejamos a jugar literalmente solo contra los otros 5 atacantes, así que nada, vídeo original abajo en la descripción, amigos y amigas, ya sabes que hay un like, una suscripción, se agradece muchísimo, activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal y por favor, y ahora sé que sí, vamos con el vídeo vamos allá, yo ya lo he dicho, este padre es Jesucristo, vale este niño, esta puta lata, es un, es Jesucristo jugando vale, entonces, bueno yo he visto antes un clip que ha subido a Twitter y literalmente Jesucristo, vale, tipo yo ya lo digo y bueno, para que vosotros eh, bueno os deis cuenta de que este niño es nivel Jesucristo y por qué no tengo agua, por qué no tengo agua me cago en la hostia por qué no tengo agua cuando grabo joder, de verdad, que puta rabia tío, nunca me subo agua, loco Dios santísimo te lo juro, tío bueno, ya sabes, darle un like al vídeo del chaval una suscripción al su canal y al mío, y bueno, que lógicamente el vídeo abajo en la descripción lo tenéis por ahí si le queréis echar un vistazo prosigamos let's go, vamos allá eh, vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver, en este caso que lo hay con el mapa de parque de atracciones literalmente este mapa no lo juega nadie y aunque lo jugase literalmente, pues bueno eh, a mí me tendrían que pagar para jugar en este mapa tipo, a mí me tendrían que sobornar para yo querer jugar en este mapa te lo digo así, claro prosigamos buen tiro a ver alguien lo ha visto bueno, yo no si, es que, es que el que está en su equipo dice ¿cómo lo has visto? puto niño de los cojones eso es impresionante literal, eh ¿cómo lo has visto? yo no lo he visto te lo juro what the fuck claramente estaba el pavo en principal en las escaleras pero ¿cómo lo has visto? hermano, y es el retroceso, claro exagerado este vídeo es de hoy, eh este vídeo es de hoy así que como digo, si le echáis un vistazo la verdad que se agradece y bueno, el chaval lo va a agradecer también, joder así que eso, tío por si viese el tema de las skins y todo eso, eh que ahora se están llevando las skins estas de Blood Orkid buen tiro bueno a ver este chaval juega este chaval con 14 años ¿vale? con 15 años, perdón juega ya con con Beulo ¿vale? este chaval ya tiene su contacto este chaval literalmente ya es empresario con 15 años ¿vale? os lo dejo por si, bueno yo no sé tenéis alguna duda ¿vale? os lo dejo ahí os lo dejo ahí básicamente venga ¿vos lo habéis visto? ¿por qué yo no? buena pero bro ¿por qué gritas tanto? pero chilea bro buena de Fusher, eh uno para tres, eh a ver a ver, a ver, a ver buena buena a ver, a ver, a ver uno para uno, eh se la hace le mete guanta pues imaginais que le mete ahora igual vale, vale me pensaba que literalmente iba a hacer un flick a la pared y se lo iba a cargar te lo juro, eh yo ya me iba a cargar vamos yo ya me iba a irte a la habitación literal, eh no, en serio pero lo de este chaval es impresionante, eh vosotros imaginaos a este chaval cuando tenga 18 años y ojalá que el SLSS siga estando o siga habiendo competitivo de SLSS, eh vosotros imaginaos a este chaval dentro de tres años tío ¿qué, qué, qué? ¿qué animal tiene que ser este pavo? wow dentro de tres años si no para de jugar porque, yo que sé si no estás si no si no estás feliz realmente jugando un videojuego ¿para qué jugarlo? ya sea lo bueno que eres, ¿no? eh porque tarde o temprano aunque tú no lo quieras dejar lo vas a ir dejando poco a poco poco a poco, perdón porque no sé hablar más que nada porque no te apetece jugarlo ¿sabes? entonces ojalá que el Hero 6 en tres años siga estando siga estando bien de jugadores jugando del competitivo y demás y ojalá que este pavo que este chaval mejor dicho no se aburre de jugarlo ¿no? porque ya te digo que cuando te aburres de un juego cuando lo aburreces muchísimo cuando lo quemas mucho es muy malo porque aunque tú no quieras dejarlo por puro interés ya te digo que lo vas a acabar dejando porque es que tu cuerpo te lo pide más que nada porque no vas a ser feliz jugando un juego que no te apetece y jugando encima tanto tiempo como tiene que jugar este chaval entonces mira si dentro de tres años yo estoy suscrito a su canal desde el día ese que lo relacioné tiene ahora como 85.000 suscriptores cuando lo relacionamos tenía como 40 y pico mil y yo estoy suscrito a este chaval y ojalá tío que dentro de tres años ya sea en un 906 o lo que sea siga jugando porque es que eso tiene que significar de el pavo tener un par de cojones y tener una constancia encima que es impresionante y que ya os digo yo que muy poca gente la soportaría ¿no? el estar tanto tiempo jugando al mismo juego tantas horas con tanta exigencia jugando con gente tan exigente ya os digo que para nada es complicado de llevar así que es fácil de llevar perdón así que bueno eso tipo lo digo desde ya como este pavo dentro de tres años siga con el 6 ya sea con un juego o lo que sea ole su polla tío y que ojalá que le vaya muy bien porque es que si lo consigues que eso va a significar que este pavo literalmente va a poder hacer lo que quiera va a poder hacer lo que quiera porque es que literalmente yo creo que le va a ir muy bien ojalá eh ojalá tío porque me identifico y ojalá que lo haga porque me identificaré mucho con este con este tipo de personas ¿sabes? que empiezan a jugar desde un inicio empiezan algo desde un inicio y luego cuando tienen 18 años lo sigues viendo jugando el mismo juego o lo sigues viendo haciendo lo mismo que hacía antes pero con varios escalones más por así decirlo y la verdad que es bonito tío verlo es bonito y ver el crecimiento sobre todo es muy bonito tío hace poco puse un tweet en twitter que hablaba un poquito de lo que estoy diciendo ¿no? de que lo más bonito de todo esto tío es ver el crecimiento de la persona tío es como a mí por ejemplo no me gustaría tío que me viniese yo que sé te pongo el ejemplo de yo que sé sabes tipo Robius o te venga Ibai o lo que sea que son aquí los cimes que más lo están petando en España por lo menos te ha dicho Robius por decir alguien pero Ibai sí que es cierto que es el que más lo está petando ¿no? pero es como si te viene ahora Ibai y dice mira yo voy a hacer lo que pueda y voy a darte todo lo que tengo y tú sin ningún tipo de experiencia sin nada vas a tener vas a tener todo literalmente eres como un niño pequeño te vamos a dar todo a mí eso no me mola sabes porque yo creo que lo más bonito tío es el crecimiento de la persona tío y luego cuando cuando salga bien o salga más tú mira para atrás y dices tío ¿cómo pude estar tanto tiempo aguantando a esta gente? ¿cómo pude estar tanto tiempo aguantando este juego? y que a día de hoy lo sigo aguantando quiero decir es que es impresionante tío entonces claro no sé la verdad no sé a lo mejor porque soy raro pero yo soy así la verdad y yo creo que que buena que buena tío tiene mucho IQ este pago y yo creo que eso es lo más bonito y a lo mejor soy raro lo que sea pero es que yo creo que es lo más bonito de todo esto sabes y si tienes la suerte que te sale bien pues mejor todavía mira para atrás y te entras ganas de llorar porque dices tío está aguantando a estos silipollas de mierda está aguantando esta puta mierda y a día de hoy estoy donde estoy por aguantar a esa gente por no rendible sabes tipo es la polla tío sabes y a mí eso me motiva mucho tío sabes sabes por encima en internet tío ya no sea en R6 se puede llegar muy alto en internet y lo bueno de este chaval con 15 años soy yo con 15 años es que tenemos a muchos referentes delante nuestro hay muchísima competencia hay muchísima gente que hace esto y como digo hay muchísima competencia y hay muchísimos referentes sabes entonces tú sabes tú te puedes hacer una idea de dónde puede llegar a qué puede llegar con todo esto sabes entonces claro no sé mola tío la verdad que mola a ver vamos a ver qué hace saco la vía la verdad buena que buena saco la vía este tipo de 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 jugadas las hago yo mucho ayer hice una con mis colegas y la verdad que salió bastante bien es que mira que emocione flipas tú y aquí hablando se nos ha ido literalmente pues todo el vídeo bueno pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo si ya está ya lo dejan es que son vídeos cortos tío si veo que este vídeo lo apoyáis bastante a lo mejor en un futuro le pego más relacionando pero ya te digo es una persona que llevo ya viendo desde que me lo dijeron pues por lo menos 3-4 meses estoy suscribiendo a este chaval y como digo ha avanzado bastante y ojalá que siga avanzando tío y que vaya cumpliendo todas sus metas así que nada gente un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo os quiero os amo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau 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 Gracias por ver el video